Y en la fila para reclamar las boletas del desfile de silleteros nos encontramos con una bailarina de cumbia, quien quiere exaltar por medio de este ritmo toda la cultura colombiana. Entre la multitudinaria fila que se encontraba hoy para reclamar las boletas del desfile de silleteros destacaba a Lady. Con un vestido tradicional colombiano y bailando, ella esperaba su turno para tener sus entradas. Toca de una vez meterle la energía de la feria. Ella tiene como escenario las calles, no solo para buscar su sustento diario, sino también para mostrarle a todos su propuesta cultural, que también está ligada a la preservación de la cultura colombiana. Hay varios shows de los que manejo, pero en especial en la feria saco mucho este show de música colombiana, que es como para aportar un poquito también y unirme a la feria, al arte, a la cultura, porque hay muchos extranjeros para que conozcan nuestras cumbias, nuestra música también. Lady estaba feliz y no podía creer que haya contado con la fortuna de tener una entrada para los palcos del desfile de silleteros. Le salió a uno un aviso, ganaste, y me puse muy contenta porque es un pase doble, puedo ir con mi esposo. Historias de vida que se encuentran todos los días en las calles y que sobresalen en esta feria de las flores para mostrarle al mundo el amor que llenan los ciudadanos por las tradiciones Spaisers. Telemedellinenses, y recuerden descargar toda la programación de la feria de las flores en www.ferialasfloresmedellin.gov.co. A continuación te dejamos con una nota con la programación de hoy. En el escenario Conexión, segunda semifinal del Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, de una de la tarde a una de la mañana en el Parque de los Deseos. En el escenario Colombia, Boyacá y Chocó como departamentos invitados, de dos de la tarde a una de la mañana en Ciudad del Río. Vol de las Flores, con conciertos y actividades culturales en el evento de feria que exalta la diversidad, de cuatro de la tarde a una de la mañana en el Parque Juan Pablo II. Desfile de bicicletas clásicas antiguas y vintage inicia a las cinco de la tarde en Envigado y termina a las diez de la noche en Parques del Río. Y el Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores, a partir de las siete de la noche en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob. Don Luis es un vendedor de flores de Provenza y él, por supuesto, aprovecha esta feria de las flores para lucir sus flores y cargar su propia silleta. Además de las calles peatonales, las luces, la gente y los colores que resaltan en el barrio Provenza de Medellín, hay una imagen que a lo lejos se destaca, la silueta de un hombre que carga una silleta en su espalda y una bandeja de flores en sus manos. Se trata de Don Luis, un hombre que sin ser silletero ni floricultor, lleva el color y la tradición en sus hombros. Salgo a las cinco de la mañana, cojo el bus y me vengo para acá, para el poblado. Este es el sector mío para vender y aquí hay mucha gente que llega conmigo. Con una vestimenta típica de los campesinos antioqueños, compuesta por machete, rula, carril, poncho y sombrero, Don Luis recorre las calles del poblado vendiendo flores, recibiendo y regalando sonrisas. Flores que en una tímida maceta incluso alcanzan a enamorar. Mi esposito me la compró de regalito y me la llevo con mucho cariño para Puerto Rico. Me encanta que no se pierda la tradición. Por ejemplo, lo de las plantitas, lo de las florecitas, que estén enfocados en preservar la naturaleza y en exponer todos esos cultivos tan lindos que tiene Medellín por su clima y por su montaña. Don Luis, un hombre que no solo lleva la tradición en su espalda, sino en su corazón. ¡Santi, viste pues que hay programación para todos los gustos y que todavía quedan programas por hacer! La Feria de las Flores se vive hasta el 15 de agosto. Telemedellinense, sigan en sintonía de la Feria en TM y de toda la programación del mejor canal del Orbe y sus estrellas. Porque en Telemedellín ¡Aquí te ves! Feria en TM Feria en TM Feria en TM Feria en TM Feria en TM